Estamos con Alondra Villanueva, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ya llevas unos meses entrenando con la selección, tienes un grupo unido, ¿cómo lo ves al equipo? Bien, las chicas y yo nos hemos integrado bastante bien y bastante rápido, creo yo. Para el poco tiempo que tenemos para la graduación para el mundial, me parece perfecto lo que estamos haciendo. ¿Cómo te llevas con las armadoras como Tabara o Mariana? Muy bien, como ya con todos estos campeonatos ya nos hemos conocido bastante bien, y creo que el juego es bastante fluido con las armadoras. ¿Cuál es la meta final para Alondra y qué se tiene que mejorar cada día? Bueno, mi meta es mejorar mi técnica y cada día también quiero mejorar mi desempeño en mi velocidad, flexibilidad, todo eso. ¿Cómo está el nivel en tu posición, o sea, tu competencia? Está bastante fuerte acá, varias chicas son varias puntas y siempre están rotando de lugares y hay bastante competencia por ese lado. Muchas gracias Alondra. Gracias.